hay mucha gente que dice que el que más se curra un rasplay, bueno de hecho hasta lo dijo Peter, es Cableed ¿qué pasó con Cableed? ¿qué pasó con Cableed? déjame recapitular un poquillo porque yo que sé soy un poco desmemorial, pero a grandes rasgos lo que pasó, como siempre porque esto pasó hace ya años pero yo, ya has visto que me has preguntado por el Creeper vs. Zombie y ni lo conocía con Ivángel me pasó lo mismo me tiró y prácticamente yo no conocía a Ivángel yo había visto su nombre por ahí, pero de verdad yo no había escuchado la canción de Ivángel en mi vida y de Cableed tampoco, ¿había visto su nombre por ahí? sí, pero es que yo ando en otras cosas, tío, a mí me gusta todo tipo de música o lo que me llama la atención en otra cosa entonces de repente me dicen, hay un youtuber español chavalillo que lo está petando con rasplays y digo, ya bueno, ok no me interesa entonces, de repente un día él me insultó por Twitter a raíz de las cosas que hace Cableed que es muy progre está siempre a favor de lo bueno y en contra de lo malo entonces había unas feministas intentando funarnos por una canción del Magnus Team en la que decíamos, pues yo qué sé, cosas ofensivas seguramente, no le voy a quitar razón ahí y él se sumó a la cosa contestándole a una feminista peliazul de esta en plan sí, ese es Aitor, pero es igual de idiota que el Santa no sé qué, algo así y yo vi eso y dije, pues yo qué sé, voy a entrar aquí un poquillo y voy a acabar claro, ahí vamos a prender la mecha sí, y lo cabré sí eso fue el comienzo una puta estupidez eso fue el comienzo y luego hubo otro detonante que fue cuando o sea, cuando Cableed le tiró a Santa bueno, no le tiró a Santa fue que Cableed nombró a Santa o algo así entonces ya fue como explosión déjame que piense en el orden del acontecimiento mira, pasó eso tras varios intercambios de tweets donde le hice rabiar incluso en un momento de apuso que no había podido dormir por la noche porque esto pasa mucho además lo que te comentaba detrás de las cámaras de que los raperos tienen el ego muy flágil realmente estaba ahí ya con ansiedad ansiedad no he salido de mi casa en mi vida me han insultado por Twitter una persona que tiene mucho menos seguidores que yo ¿qué hago? y a la de varios tweets no recuerdo exactamente le dije tío o sea, celebra lo que tienes que es para estar orgulloso y para estar contento que te sigue mucha gente ¿cómo vas a estar aquí haciéndote mal cuerpo por esto? y que para mí no significa nada y le dije es más, siquiera hablamos algo así en resumen y me puso mucho texto es que es sí sí, no sé gente de hoy día presumiendo de que no es capaz de leerse cuatro líneas y no tienen dibujitos y superhéroes y explosiones es para estar orgulloso sí pero bueno pues nada después de eso dije ok pues ya sí que te voy a hacer sangre y entre ida y venida le hice un beef y ya está creo que ahí quedó bueno le hiciste un beef con Santa primero hice uno solo primero hiciste uno solo sí Oda al tonto vale, sí ese Oda al tonto luego pasaron los años sí no sé cuánto tiempo pasó y hiciste un beef con Santa sí, creo que Cable dijo algo de Santa en alguna canción si no me estoy equivocando me puedo estar equivocando de la cronología seguro sí, sí, sí era así era así era que Cable dijo algo de que Santa era facha o algo así y entonces vosotros los dos hicisteis un beef el artesano de hecho estábamos a punto de irnos de gira los típicos tres días antes que me voy a Madrid para allá volar desde ahí y ensayar en conjunto y en lugar de ensayar es que Santa es un poco cabrón me dijo aprovechar y le hacemos un beef a este y ya que se se frota las manos y empieza por el cara de diablillo que siga porque la hacemos y la hicimos ahí en dos días antes de pillar el avión mezcla, mastering producción, letra yo estaba en el salón y él en el estudio intercambiábamos frases nos partíamos el culo y ya está y salió y no sé si recuerdo mal la gira fue por varios países y mientras estábamos el y yo en Colombia Cable nos contestó sí con el beef de el arte es sano sí ¿tú crees que ese es el mejor beef que te han hecho? uy, qué buena pregunta no me han hecho tantos yo creo así que puede que sí lo sea es que no me han hecho demasiado o sea, los raperos me han hablado mucho por redes pero luego contestaste está ahí más sí, no ha sido más tweets hablar mierda pero a la hora de hacerme canciones no recuerdo muchas más Iván Gel me dedicó algunas líneas que estaban graciosas además me sacó ahí como con dibujo animado yo era el perro de Santa Flow qué cabrón sí, sí, sí pero a mí me gusta mucho más la música de Iván Gel que la de K-Blade sin estar condicionado y aún si estuviésemos todos peleados lo diría igual me llama más la atención pero sí, puede ser puede ser porque no me han hecho mucho y no voy a negarte que K-Blade no rapea más ¿sabes? o sea sería aquí sería lo que haría él porque es un niño pequeño y tiene la madurez de de mi sobrinilla pero el tío rapea bien no es mi taza de té ni lo era antes porque no pero sí, pero que no le niegas el talento que tiene no, no el tío rapea lleva el ritmo o sea se le nota mucho que que se le ha chupado hasta la garganta al chollín y se le nota mucho el rapalazo de que pero dentro de que de que se le ve muy influenciado por el rap español así de toda la vida que a mí no me gusta ni me ha gustado nunca bueno, sí a lo mejor cuando era muy joven pero hace muchos años que me desligué de todo eso dentro de eso el tío rapea lleva el ritmo incluso tiene algún matiz que está chulo o sea yo me creía que le ibas a tirar un poquillo más no, a ver qué más tirar yo creo que es un niño inmaduro que no ha salido de casa mucho creo que ahora está empezando a hacerlo ni se atrevía a dar conciertos hasta hace poco porque se ha pasado la vida delante de una pantalla como un otaku cascándosela y sin trato con la vida real entonces qué más puedo tirarle no, no, no nada sí, la verdad creo que es un inmaduro de hecho hace poco mira, me pasaron un clip en el que él estaba hablando de mí porque le preguntó un entrevistador en un podcast sí qué rollo o sea a ver yo entiendo que tú quieres ir a otros podcast pero me parece ofensivo que al podcast de los rap play no venga yo lo dejo ahí o sea rollo en plan pero no se atreve es que ya porque en serio se hace se le hace el culito así ya te ha visto cuatro clips preguntando cosas polémicas y y no es capaz de venir por si le fuego pero qué está ahí es así qué coño ver al podcast una invitación de tu colega sí sí ahora seguro que viene y ya cuando venga Santa ya ahí rematamos va a estar guapísimo sí Santa te va a decir lo mismo que yo te he dicho esto me gustaría que lo dejase en la entrevista porque es la puta verdad y lo sabéis todos los que estáis aquí se lo llevo diciendo desde anoche por los mensajes de Instagram y se lo he dicho hoy no quiero ni ver las preguntas y pregúntame lo que tú quieras y ve al cuello si tienes que ir y así está siendo da tu fe sí exactamente o sea de verdad es así chavales no tengáis el ego tan frágil que tenéis que esconder pero bueno lo que te decía justo vi un clip de él hablando de mí en una entrevista es que da un argumento muy de inmaduro pero porque es lo típico del rapero español no yo es que soy superior y no contesto pero mientras contesta no es que yo paso pero yo no entro en los biffs pero es que en esa época Eminem le había hecho un biff a Bachingon Kelly y pensé pues yo también es como es esto argumento tío de verdad o sea ok pues vale si me respondiste un biff por eso pero lo más grave y a lo que iba de lo que de lo que es un inmaduro es que está en la entrevista y me parecía una falta de respeto total porque está con el entrevistador al otro lado de la cámara y está estirándose bostezando el entrevistador hablando no sé es como tío tío un respeto sabes te imaginas que estoy aquí me aburre sato yo que sé tío no sé me parece un niñato me parece un niñato que no ha vivido mucho de la vida real que no ha tenido problemas de verdad y que encima pues como muchos de estos niñatos va de moralista en las redes sociales uy sí la liberación de Cataluña uy pobre feminista uy yo siempre a favor de lo bueno y en contra de lo malo pero no ha pisado la calle apenas creo que ahora está empezando a hacerlo así que bien por él enhorabuena tío todo suma todo suma yo lo que más hago son canciones mías propias hablando de cosas que yo considero cosas de mi expresión artística sentimientos u otras cosas y de Biff que tengo mucha fama de eso pero no habrá ni un 2% de canciones en toda mi discografía que sean Biff pero son otra cosa que también suma en un momento dado dices mira el subnormal este que acabo de mirar y tiene yo que sé 2 millones de seguidores en Twitter no sé cuántos tenía y no sé quién es y me está mencionando pues evidentemente me voy a aprovechar de él pero lo digo a boca abierta es tan idiota y efectivamente funcionó porque lo sabes es que lanzan la caña y solo tiene así viene es muy fácil entonces eso suma eso suma porque a lo mejor hay gente de hecho ha habido muchos comentarios de los propios fans de Keyblade de no te conocía pero ahora estoy empezando a escucharte y oye tienes cierto argumento o a lo mejor incluso me dicen mira no me gustas demasiado pero oye mi respeto porque mira lo que has hecho ya me voy a escuchar alguna canción tuya todo suma tío o sea tú opinas que Keyblade tenía algo de razón cuando dijo que el beef es la estrategia del aprovechado es un poco las cosas tienen matices la estrategia del aprovechado es hacer una canción sobre el Donkey Kong si el Donkey Kong lo está petando ahora tú no tienes ninguna propiedad intelectual sobre Donkey Kong entiendo si nos ponemos en esa ¿qué es la estrategia del aprovechado? la estrategia del aprovechado es que le mandas ya whatsapp de más a tu colega el que te supera en seguidores porque quiere hacer una canción con él hace tiempo o voy a ver cuánto le lamo las bolas a Porta para ver si por fin hace una canción conmigo es porque es mi super amigo lo dudo son ejemplos pero la estrategia del aprovechado pues sí yo tengo una carrera muy sólida y se sostiene sin beef yo no me voy a Latinoamérica a cantar beef puede haber alguno de vez en cuando pero la gente allí me dice me has salvado de que me suicide incluso o me has cambiado la vida o gracias vienen llorando ¿sabes? eso no es yo tengo una carrera muy sólida ahora ¿puedo aprovecharme de un idiota con un beef? sí, lo hago ¿es la estrategia del aprovechado? puede ser dolío, ¿verdad? no voy a ir este año de gira ni de broma o sea, para que yo este año vaya de gira me tienes que secuestrar tío no, socorro no, de amor no quiero que no quiero no, socorro no quiero un, dos, tres tómalo en serio no es broma huye esquivando feliz hay más partidas que el mundo ¡májico! llegados a este punto ya no queda mucho más que perder no hay nada que perder ¡sois el salto! que quiera que se atrevan tiempas de cajas y bombos que me reta tú me pido no colabo no me escondo dejaré siempre mi huella reduciré todos los compros parece que el coro llegue y suena ¡cóo! te he tomado con temas a las iglesias más, más más hijos que Julio Iglesias tengo más más, más más, más más, más más hijos que Julio Iglesias y lo sabes tranquila reina que no me voy ¡cóo!